hola qué tal amigos de youtube hoy voy a seguir hablando del tema del desastre del acuario que lo veis aquí detrás con el agua más bien baja para que no reviente ya os expliqué que le puse un refuerzo para sujetar la tiranta que queda y está aguantando lo siguiente que empecé a hacer fue poco a poco ir quitando el sustrato dejé para el final la esquina de allí del fondo con unas plantitas una nubia y una chinodorus que estaban muy hermosas en principio me daba bastante pena quitarlas pero es que están muy hermosas porque el sustrato estaba muy cargado y a esas plantas les viene muy bien un sustrato cargadito el sustrato estaba muy cargado porque yo en estos acuarios pues últimamente he sifonado poco y el postemon estelatus octopus la otra planta que estaba por aquí había mucha pero no estaba en buenas condiciones yo al principio pensé que podía ser por cuestión de temperatura del agua un poco fría o por cuestión de luz que no tuviera exactamente la cantidad de luz o porque le faltaran nutrientes en el agua pero no es por eso pero bueno como voy a hablar de eso luego en el vídeo eso lo dejo para luego también comentaros que bueno he necesitado ir haciendo cambalaches de trasladar peces de un sitio a otro para irlos acoplando por compatibilidad que puedan convivir todos ahí bien apretaditos en el acuario de 20 litros en el de 30 litros en el de 73 que he comprado hace poco y en el de 150 y aquí solamente quedan pues unos pocos borrachitos y las culis que están escondidas por ahí nunca se las ve cuando es de día o casi nunca y bueno pues ya os iré contando las cosas que vayan ocurriendo así que no me enrollo más dentro vídeo 2 de diciembre de 2020 aquí veis que he puesto ya algunas plantas del que provienen del acuario de 150 litros y algunos gupis veis que hay ahí dos machos jóvenes jovencitos y estas macetas que en realidad son tuppers de plástico veis la grava que tiene que es bastante gruesa y que proviene del acuario de 450 litros es una grava que está cargada de nutrientes pero ya veremos después que eso ha sido un error y esto es el acuario de 36 litros hay muchísimos más peces son peces bastante jóvenes todos ellos o sea cada alevín que he recuperado tanto del acuario de 150 litros como el de 450 que lo estoy vaciando todo lo que puedo de peces y aquí he puesto pues un par de pastillas de espirulina y unas cuantas caridinas concretamente en este acuario me parece que hay tres caridinas en este momento veis la actividad tan grande que tienen los alevines para comer normalmente cuando hay muchos alevines la avidez por la comida aumenta en los guppies me refiero los guppies cuando están solos pues tienen tendencia a deprimirse a comer menos aquí están pues bastante bien en este acuario voy a ir continuando añadiendo los peces más jóvenes que que consiga tanto el acuario de 450 litros que todavía no está vacío del todo como del acuario de 150 litros y los que vayan creciendo un poquito más pues ya los iré pasando a otros acuarios aquí veis un plano más cercano como veis hay alevines de distinto tamaño pero están bastante creciditos esto es una foto del acuario que estoy vaciando de arena veis en la esquina de la derecha ya todavía tiene toda la arena original y aquí pasado un tiempo después de haber removido el sustrato para quitar la arena pues ya se queda limpia otra vez tengo en este acuario todavía mantengo los borrachitos que no sé dónde meterlos porque no tengo acuario adecuado para mantenerlos bien así que los mantengo aquí voy a mantener este acuario de 450 litros que está sentenciado pues con algunos peces uno de ellos es un garrapanda que no he conseguido capturar uno de ellos si conseguí capturar pero pero ese otro se me resiste aquí lo veis y veis abajo que hay una especie de resto de alga que estaba cubierto por el sustrato y prácticamente es la única comida que puede comer eso y las pastillas de espirulina que yo le ponga por eso me urge trasladar este chupa algas este garrapanda al acuario de 73 litros nuevo que he comprado en este acuario la Postemon estelatus octopus la he tirado completamente porque estaba en muy mal estado era una planta que estaba muy abundante pero con muy mala calidad en principio la Postemon estelatus octopus obtiene al igual que otras plantas con raíces finas todo el alimento a partir de los nutrientes disueltos en el agua no del sustrato pero ya veremos que el sustrato cumple un papel muy importante en las plantas que luego os comentaré esto es otra vez el acuario de 73 litros aquí veis una toma lateral de los peces comiendo la pastilla de espirulina fijaros cuantos peces tengo ahí ahora mismo y esto lo mantengo pues con la con la esperanza de que me dé tiempo a pasarlos al acuario nuevo que me lo tienen que fabricar y que no va a estar hasta primeros de febrero del año que viene o sea del 2021 aquí he puesto dos pastillas de espirulina eso y como veis la inmensa mayoría son hembras hay dos machitos que los veréis por ahí y aquí ya vais viendo que la planta que puse que la cogí del acuario de 150 litros la he tenido que cambiar por esta otra porque se murió estas son plantas como las que yo puse al principio postemos teratus octopus cogida del acuario de 150 litros pero el sustrato lo he cambiado he puesto sustrato sansíbar river de 0,8 milímetros exactamente igual que el del acuario de 150 litros pero limpio totalmente este es el acuario de 150 litros con ese mismo sustrato pero ya digamos tiene bastantes años este sustrato y a pesar de eso se conserva muy muy bien aquí he puesto cuatro pastillas de espirulina para que veáis los peces comiendo en en el acuario frontal y como veis tengo una abundante plantación de Povostemon esteratus octopus muy sana bastante sana y de aquí tengo que sacar el máximo de plantación posible es decir ya ahora mismo las podas que haga pues no voy a tirar lo que me sobre porque voy a tener que replantar el próximo acuario que será un acuario de 320 litros es decir un poquito más pequeño que el que tengo actualmente y tendré que plantarlo todo lo que pueda lo más temprano que pueda aquí veis a las coridoras también comiendo al ancistrus que es muy territorial con la comida y como veis en este acuario de 150 litros pues he puesto de todo un poco todos los machos adultos o casi todos los he puesto aquí y ya había bastantes aparte de eso siguen naciendo alevines que los veis por ahí un montón estos alevines los he ido poco a poco los he ido capturando los he ido salvando poniéndolos en el acuario de 36 litros y este acuario pues lo estoy sobrecargando pero es un acuario que está muy equilibrado que va a aguantar bastante carga de de peces aquí podéis ver el ancistrus comiendo como un fiera acaparando toda la comida que puede los peces que son territoriales con la comida muchas veces pierden bocado espantando a los demás y esto es un comportamiento que es muy lógico es decir si un pez está en su territorio comiendo en su territorio lo que quiere es mantener su territorio para para poder alimentarse tranquilamente en él y a cualquier pez extranjero que se acerque lo tiene que expulsar casi todos los chupahalgas son bastante territoriales ¿por qué? porque se alimentan de de un recurso que está en ese lugar que ellos explotan ese territorio y si tuvieran que irse de ese territorio a lo mejor no encontraban uno con tanta comida como el que tienen casi todos los chupahalgas son bastante territoriales por esa razón como veis hay bastantes guppies adultos bastante bonitos 8 de diciembre de 2020 aquí tenemos una toma parecida a una de las anteriores pero en vez de ser totalmente lateral está un poquito oblicua y vemos los peces reflejados en el cristal como si fuera un espejo están comiendo la pastilla de espirulina ahí vemos a un machito solamente hay dos machos en este acuario y aquí vemos a la garrapanda al chupahalgas disfrutando la pastilla de espirulina con las con los guppies aparte de las pastillas de espirulina lo único que puede comer en este acuario es el verdín que hay en los cristales que tampoco es que sea mucho alimento para él porque las escamas en este acuario no se apaña a comerlas porque el sustrato es un sustrato muy fino aquí estáis viendo a la caridina tirando con fuerza de la pastilla de espirulina para intentar arrancarla cosa que no ha conseguido pero otras veces consigue arrancarlo y tranquilamente se la lleva a un sitio más tranquilo en una cueva o más escondido y ahí se la come con calma son más espabiladas las caridinas comiendo que los guppies aparte de que son omnívoras comen absolutamente de todo aquí fijaros en las plantas de atrás son distintas a las que puse originalmente porque se echaron a perder se estaban pudriendo por culpa del sustrato que era un sustrato del acuario de 450 litros de grava gruesa y les he puesto un sustrato totalmente limpio de Sansibar River el Sansibar River es el mismo sustrato que utilizo en el acuario de 150 litros y es un sustrato ideal el Sansibar blanco que es fino que es el que está abajo en el cristal del fondo ese ya no lo voy a utilizar más porque no no me ha convencido es una toma un poquito más alejada 11 de diciembre de 2020 aquí estamos viendo el acuario de 150 litros fijaros en la diferencia de grosor del sustrato a derecha a izquierda y en el centro que está más fino luego lo vamos a relacionar un poquito con con el tema de las corrientes que hay dentro de este acuario que se van llevando el sustrato un poquito hacia atrás adelante está más fino y también con la calidad del de la limpieza del sustrato en este acuario fijaros la cantidad de alevines que aparecen de vez en cuando tengo que hacer una recolecta de alevines en este acuario no es fácil porque se esconden entre las plantas pero bueno lo que hago es poner el salabre abajo por el fondo y los capturo con un movimiento hacia arriba porque los guppies suelen tener la visión o bien de frente o bien hacia arriba pero no suelen mirar demasiado hacia abajo lo mismo vale para los adultos que para los alevines se les captura muy bien desde abajo aquí veis las plantas que como digo hay que aprovecharlas al máximo en este acuario es decir ya la poda pues no puedo tirarla tengo que ir aprovechando todo lo que puedo para para coger suministro para el acuario nuevo que me venga en este momento lo tengo bastante cargado de plantación pero pero me va me va a faltar a la hora de plantar la plantación del del acuario que me están fabricando estas plantas la paustemon esteratus octopus siempre están más sanas la parte terminal que la parte que está más cerca del del sustrato muchas veces empiezan a perder la hoja por el final por el fondo 23 de diciembre de 2020 aquí ya tengo dos garapandas los acabáis de ver y estoy poniendo una pastilla de espirulina en cada lado del acuario porque el garapanda que que entró más recientemente pues estaba más flaco más débil y y claro son tan competitivos con la comida que le era totalmente imposible comer aquí veis como no le deja comer a su compañero y entonces opté por poner una pastilla de espirulina en cada lado del acuario esta es la primera vez que lo que lo hago con lo cual no están muy al loro de lo que voy a hacer les va a pillar un poquito por sorpresa porque enseguida prenden y cada uno se irá a su sitio aquí estoy apretando la pastilla de espirulina con fuerza estoy usando las tres manos ah no que una es la el reflejo una es el reflejo que tonto bueno aquí está ya puesta la pastilla espirulina y de momento ninguno de los dos se ha dado cuenta que está ahí pero vamos enseguida se van a repartir la espirulina y cada uno acudirá a un lado del acuario para comer si no lo hago así uno de ellos continuaría adelgazando perdiendo vitalidad y muriendo el garrapanda que acabo de echar el último pues estaba solito lo tuve que capturar a mano la verdad es que cuando pones la mano en el acuario durante un tiempo suelen acudir a ella les encanta chupetearla son unos peces que bueno son especialistas en eso lo que pasa es que estaba tan tan asustadizo que no se atrevía se acercaba la mano y no se atrevía a chupetearla hasta que ya fue cogiendo confianza en fin me costó un poquillo cogerlo cuando están ahí ya comiendo de la mano se les olvida todo les encanta no hay más que cerrar la mano y ahí lo tienes al bote a irlo adaptando al agua del nuevo acuario poquito a poco ha entrado fenomenal y bueno aquí estáis viendo también las plantas las plantas como ya dije las primeras que puse se echaron a perder tuve que cambiarlas por otras exactamente igual que también venían del acuario de 150 litros pero con un sustrato diferente es decir en vez del sustrato del acuario de 450 litros que estaba muy cargado de materia orgánica pues puse un sustrato nuevo recién lavado de Sanseva River están las plantas todavía un poquito pequeñas y tengo que irlas poco a poco haciendo crecer cuidándolas porque me va a hacer falta para el nuevo acuario cuando lo ponga que como digo ya será un acuario de 320 litros hecho a medida ya hablaré de él en su momento pero en los primeros días de un acuario conviene llenarlo de plantas 8 de enero de 2021 vamos a mostraros algo sobre el sustrato del acuario de 150 litros veis que está por el efecto de la corriente está más fino en la parte central de adelante y la parte trasera está más elevada y los laterales también voy a meter una pala primero cogeré un poquito para que veáis que la parte de arriba está muy limpia este sustrato ni lo sifono desde hace años ni lo remuevo ni nada estoy cogiendo ahora mayor cantidad y fijaros que prácticamente sale limpia la poca suciedad que sale además no tiene la suciedad normal marrón de los acuarios cargados es una suciedad muy muy leve y todo se debe a la extraordinaria labor que hacen las coridoras limpiando el sustrato que lo limpian no solamente superficialmente sino también en profundidad como mínimo profundizan un centímetro en el sustrato cuando cuando lo limpian y claro así la suciedad pues penetra muy poquito y es un acuario muy limpio aquí veis la plantación como está en este momento que de vez en cuando cojo algo de plantas para pasarlos al acuario de 73 litros aquí lo tenéis el acuario de 73 litros veis que está ahora con el sustrato Sanzibar River que tiene granulometría de 8 milímetros casi un milímetro y veis que bueno que esta vez si ha aguantado ha aguantado lo cual quiere decirse que la Pogostemon Estelatus Octopus necesita un sustrato poco cargado y aquí estáis viendo el acuario de 450 litros que se está a punto de romper pues ya sin arena he quitado toda la arena quedan unos pocos peces que son los borrachitos y las culis que están escondidas que todavía no sé qué hacer con ellas ya os contaré y luego está el acuario de 36 litros este es el de el de 20 litros que tiene alevines pues ya maduritos o sea adolescentes han iniciado la madurez sexual y estoy a la espera de que den un poquito la cara a ver qué tipo de pez a ver si alguno merece la pena seleccionarlo y estos son alevines que están creciendo bastante bien hay un montón de ellos los tengo en el acuario de 36 litros y bueno es la situación actual que tengo en este momento a la espera de recibir el acuario fabricado a medida que ya os lo enseñaré cuando lo reciba de momento esto es todo espero que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado